Son tus ojos, dos luceros, me moriría si no me dejas verme de Dios Sus ojos, dos luceros, la tiene así de que se la han chiquiteado varias veces El sabor de tus labios, con solo un beso puro casi me desmario Pinches labios mamá Dolores y su aliento, mija cuando coma mierda quítele la cebolla No te permito hablar mal de ella, no más calumnias ella es mi estrella Ella le dio luz a mi vida y me enseñó como vivirla con amor Ella es la mujer que quiero para toda la vida Ella me excita con su cuerpo, me moriría si no me da mal de eso Cuerpo o puerco, mija no estás fea pero cuídate No te permito hablar mal de ella, no más calumnias ella es mi estrella Ella le dio luz a mi vida y me enseñó como vivirla con amor Y ella es la mujer que quiero para toda la vida Pinche vieja puta es como un huracán, se lleva casas y carros y todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.